Hola amigos, bienvenidos a otro canal de humor, a ese que está al lado suyo y dígale que se suscriba. En breve vamos a llegar a 10.000 seguidores, es poco, teniendo en cuenta que Robertico tiene 147.000. Silva, Luis Silva, Pánfilo tiene 138.000. Fíjate que Pánfilo está por detrás de Robertico, hay que ver qué está pasando ahí. Pero es mucho teniendo en cuenta que Andy Facundo tiene apenas 1.420. Es mucho teniendo en cuenta que Ulises Toirac tiene solamente 364.000. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es mucho, mucho más teniendo en cuenta que el habanero, un humorista que está muy pegado en la Habana hoy en día, no tiene ni canal. Por lo tanto, en breve estamos en 10.000 seguidores y Luis Silva, Robertico, voy para ustedes. No quiero calentar, no estoy calentando, pero si se calienta no es mi problema.